Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas despiertos en acción Programa 187 La Patria del Poeta 10 Intergaláctico y coloquial Soy el fin de la locura Pequeña razón hecha a pedazos Musgo naciente y firme Canción para el ocaso Paradoja brutal Máquina enfrentada a su pasión de ser Loca energía queriendo estallar el universo Una carne en medio exacto de la pupila astral Una vagina siempre descuartizada y abierta Pariendo en los abismos de la noche El infinito tiempo del amor Vejame en iluso Vacilación instantánea entre los soles A sillas de astros Y a sillas entre los astros Planetas mancomunados para vivir Estallan en todas direcciones Intentan en diálogo fulminante Un jaque mate a la muerte Pájaro de nieve Pájaro de montañas nevadas Alas y nieves Y pájaros de sal Pájaros ardientes de agua y luz Lombriz del tiempo Pico de águila voraz Sobre la única serpiente Manzanas y rojas esmeraldas Y magnolias sangrantes Para los ojos de aquel Que vive entre las estrellas Para vivir Debajo de la vida La tierra Se abre majestuosa Al opulento espacio de los soles Viajo por ese tajo Hacia el universo Hacia el espacio Descubro el universo Serpiente y ángel Siembro sobre los cielos El apocalipsis del sentido Busco En la propia corteza de la tierra Un cielo azul Pájaros Entre montañas Grupo Cero explica Simplifica Divide Y ama la libertad ¿Qué le vamos a hacer? De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes Y no tiene estatuas La libertad La libertad es Feroz La libertad es Delicada La libertad es el fin La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Muy bien La brosa Mira ¡Ay sí, sí! ¡Dale, dale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le ha salido Un poema de Miguel Oscar Menaza Que para la ocasión Vamos a llamarlo Querida Mujer Mujer Vendimia Vendimia A su carabal Centro en el amor por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculo Mi cuerpo Mi cuerpo Paloma Salvaje Cruzando el espacio De tu voz Mujer Vendimia A su carabal Centro en el amor por ti La residencia De mi canto Que duerme Merecías Salvajemente atravesada Por tu canto Mujer Mujer Vendimia Vendimia A su carabal Centro en el amor por ti La residencia De mi canto Mujer Y desde entonces No dejo de gozar De gozar De gozar De gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas Entre tus piernas Mujer 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 Un espejo Un espejo por fin despedazado Estaría loco Estaría loco Sufriría de alucinaciones O simplemente Comenzaría a vivir De otra manera Está claro Los conocimientos Acerca del hombre No alcanzan Para comprenderme Yo Y quiero remarcarlo Soy El que escribe Y esto Es verdad En tanto es a mí A quien me duelen las espaldas Escribo Una crítica a mí mismo Es decir Al lugar que ocupo en la estructura Bueno Ya tengo que tener fe Tengo que creer en el estructuralismo ¿Quién mata a quién? Pregunto Todo esto Es una tontería Lo que me pasa Me miento una vez más Es que no puedo terminar el libro que estoy escribiendo O bien Las espaldas me duelen Por falta de amor Estoy perdiendo el tiempo ¿Qué tiempo? El libro que tengo que terminar Me asusta Y ahora puedo escribir Que lo del espejo No lo puedo resolver de ninguna manera Y por eso me acuerdo De que tengo que seguir con mi libro Para terminarlo ¿Y terminar un libro? ¿Qué quiere decir terminar un libro? Quiero ser El mejor escritor del mundo Y el mejor escritor del mundo No existe Por lo tanto Cuando me miro en el espejo del hombre Para identificarme Solo veo ante mí Pálidos fragmentos El mejor escritor del mundo No existe No existe Pero ¿Y mi empecinamiento en serlo? ¿Cómo puede ser que un hombre Quiera ser Lo que el hombre No puede llegar a ser? ¿O acaso En esa imposibilidad El hombre es? Así No se puede vivir Quiero decir Ahora en voz alta Que la insatisfacción Es en todos los casos Un síntoma Y no como se cree La ausencia humana Donde el hombre habla Lo digo Ni único Ni partido El hombre Es múltiple Paco El saludo El amigo El amigo Invisible Que bueno eh Confesiones Una pareja A punto de mantener Relaciones sexuales Por primera vez Paco Te tengo que confesar una cosa Dime cariño No te enfades eh Pero no soy virgen Ni yo San José No te jode Pero a que hemos venido aquí A hacerlo O a montar un veneno Un tío se va a casar Y en la fiesta De despedida de solteros Se emborracha Tiene un accidente Y se pilla el asunto En la puerta Del cuarto de baño Total ¿Qué asunto? Ya está Ya está Es que ha cerrado el chiste Sí Sí ¡Bravo! ¡Qué susto! Se pilla el asunto Normal Que bueno Que no, que ibas a contar Ya paso Mira a ver que pa Dos amigos charlando en un bar Juan Tú hiciste el amor Tú hiciste el amor con tu mujer Antes de casaros Pues no Y tú Yo sí Pero no sabía que acabarías casándote con ella Aquí hay unas cuantas así que son Amor mío, dime algo que me ponga loca ¿Qué te vas a poner esta noche? Pensar en lo que se va a poner esta noche Ya está Es un chiste, ¿no? ¿Cuánto se pone loca? Pensar en lo que se va a poner esta noche Tienen que conocer ya a la mujer, hombre Ay No te acuerdas No te acuerdas Y el que ha contado antes, Primón, es el de la... El de la... Oye, Kepa ¿Te gustan las mujeres con muchas tetas? Sí Pues la verdad es que con más de dos me dan asco Uy Ay, qué bueno Ojo de psicoanálisis a nadie le hace mal ¿Eh? A ver Que vaya, se te fue muy bien Ya acá han hablado Estamos viviendo, viendo una psicosis moderna Muy moderna Muy interesante Digo moderna porque es diferente A la psicosis aceptada años atrás Donde el sujeto El único lugar donde pierde su coherencia Su realidad es cuando no consigue interlocutor Gente moderna Mis hijos mayores son los hijos de la gente entre 50 y 60 años Y es muy interesante lo que se genera en ellos en psicoanálisis El simple hecho de que alguien nos escucha Transforma la psicosis Miren lo que estoy diciendo En ciertas incomodidades familiares o de crecimiento La psicosis, lo que ayer era un brote psicótico El hecho solo de establecer el contacto psicoanalítico Tener los horarios Saber que va a ir dos o tres veces por semana a hablar con una persona Ya eso modifica el cuadro clínico Modifica el cuadro clínico Es otro cuadro clínico Si lo ve un psiquiatra la semana anterior Lo interna Y si lo ve la semana siguiente Puede recomendar tratamiento psicoanalítico Ese mismo psiquiatra Entonces, esto para decir que la cura A mi entender También se da espontáneamente No solo la transferencia Sino el hecho mismo Lo que le cura al sujeto Es que haya alguien que esté escuchando atentamente Lo que le sucede Lo que le ocurre Y esto antes de que intervenga Cuando interviene el psicoanalista Comienza el psicoanálisis Pero la cura ya comenzó antes La transferencia ya comenzó antes Son cosas que se generan espontáneamente Por eso que yo siempre digo Que es muy importante averiguar A quién va a ver Cuando va al psicoanalista Porque si yo le hablo como el doctor menaza El tipo Y el tipo vino a ver a su tío Joaquín Echeverría Fernández El tipo no escucha ni una sola palabra La histérica siempre viene a ver a su madre A que le diga como es Que porque ella es una mujer Y porque hay hombres en el mundo Entonces, si no le habla la mamá No escucha Por eso toda interpretación Salida de contexto Es una agresión Porque cuando uno cuenta Dice, me lo dijo mi psicoanalista No dice, me lo dijo mi tío Joaquín Entonces le dicen, ¿cómo? ¿Tu psicoanalista te dijo eso? Sobre todo cuando el psicoanalista Es un psicoanalista Pero nunca te dicen el médico Cuando te dicen el médico Es un consejo médico Bueno, pueden seguir leyendo este capítulo En el libro 5 de Freud y Lacan Hablados ¿Eh? De Liguero Carmen Bueno Y también les comunicamos Los del departamento de clínica Sí Que tenemos un departamento de clínica Para atención De todos estos casos No tan psicóticos Vamos Adelante ¿El número qué? Para todos Realmente para todos Psicoanálisis para todos En el departamento de clínica psicoanalítica del grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 ¿Y el departamento internacional? Y el departamento internacional Le ponen ustedes el código 34 al 91 0034 91 758 Lo has dicho de una manera que aparece Le pone el 34 a su 31 Al cero Bueno, bueno Pero, 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 pero Hay también un e-mail Que si nos quieren escribir un e-mail Que es actividades Arroba Grupo 0.info Info, muy bien Buenas, buenas tardes ¿Es para que están casuales? Sí No seré un chiste, nena Hacérmelo chafan En el colegio En clase de matemáticas A ver, Jaimito Si en un árbol Hay cinco pájaros Y le disparo a dos ¿Cuántos pájaros quedan? No queda ninguno, señorita Porque con el ruido de los disparos Se van todos No es la respuesta que esperaba, Jaimito Pero me gusta como piensas Jaimito se queda pensando ensimismado Y al rato dice A ver, señorita Ahora le voy a hacer yo una pregunta Van dos mujeres por la calle comiendo helado Una lo muerde y la otra lo chupa ¿Cuál es la que está casada? No sé, Jaimito ¿La que lo chupa? No, señorita, la que lleva anillo Pero me gusta como piensa Jaimito 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 ¿Te la pide hoy otra vez? ¿Te la pides hoy? ¿Te la pides hoy? Jaimito ¿La petición de renovar? Renovar Renovando amores Mientras tú ¡Ay, ay, ay! No tienes el asco ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mientras, mientras tú Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me fogué a la vecina Y creo que está embarazada Ayer vino a visitarte Tu amiga Juana del Mar Y al ver que tú No estabas Te invitó Para bailar En medio de un vals Vienes Nuestras piernas Se cruzaron Y yo quise Consolarla Pensando Que tú No estabas Mientras tú Mientras tú Te entretenías Mirando Crecer las plantas Yo me fogué a la vecina Y creo que está embarazada Ella se puso a temblar Y llorando me decía No sabes No sabes Cuánto la amo Y ella Ni cuenta Se da Te digo Que se da cuenta Y debe estar Enojada Porque tú No soportaste Que ella me amara Y te amara Mientras tú Mientras tú Te entretenías Mirando Crecer las plantas Yo me fogué a la vecina Y creo que está embarazada Te puso como loca Bien Lo recuerdo Haberte Dado cuenta Que su amor Podía con los dos Que cuando ella Te besaba Arrancaba De tu cuerpo Cóndores iluminados Y las águilas Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me fogué a la vecina Y creo que está embarazada Recuerdo aquella tarde Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está pirada Yo te besé los ojos Y te dije sonriente Por haberlo descubierto Ella está loca Ella está loca de ti Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me fogué a la vecina Y creo que está embarazada De embarazada De madrugada, un hombre de 80 años se despierta y va al cuarto de baño Mientras orina Mira fijamente a su pene Y le dice Te das cuenta cabroncete Cuando tú lo necesitas Yo si me levanto Que bonito Cabroncete No se levantaba cuando lo necesito Yo pecador primera edición Que bonita Menaza 35 años 35 Yes Bravo, si tú vos Quiero 80 Bravo, quepa, dice Silvi Poema 3 Allí donde la tierra desangra a sus jóvenes claveles Allí te espero Entre la sangre y el lejano carmín del humo del cigarro Entre las soledades Entre las soledades Estos viejos papeles manchados por tu risa Entre cortada al alba Y tus miserias como anchos y calurosos abrazos Y las diademas sobre tus pechos abiertos en el mar Allí donde los dioses dejen el vuelo de los pájaros Allí te espero Blanca extranjera mía perdida entre el tumulto Y el misterioso volar de las alondras en tu cuerpo Alondras en tu cara Nada de pájaros cantores Solo tu sexo Solo el volar de las alondras Antiguo y silencioso Hacia el aroma de tu sexo Aplausos 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 ¿Cómo va tu vida amorosa amigo mío? Pues como la Coca-Cola Como la Coca-Cola ¿Y eso cómo es? Pues primero normal, después likes Y ahora cero Aplausos Cuidado que viene la cantante de tango De Andalucía Hermoso, ¿y el que habías contado antes al principio? ¿Esta? No, el de... Muchas tetas, ¿eh? No, el del novia Te habías contado... Oh, te habías contado fuera de... Ah, en la cabeza Fuera del programa ¡Apúrate que vas a usar! ¡Apúrate! Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en los días de tristeza Lo recuerdo En el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día traicionero Tras de otra Se me fue ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán Y en aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste Hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Nero Como estrando tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dame De nuevo tu corazón Y de pagarte contenta Con mil besos de pasión Mielo Yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa Que mi corazón destrozado En nido abandonado Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito Que era envidia del arrabal Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Por una loca ilusión Dejo el muro abandonado Entre esto Oh, mi corazón ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito ya nadie entró Y paso las noches Y paso las noches llorando tu amor Amor, te fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día Mi pobre Julián No tengo alegría Me muero de afán ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Espléndida! ¡Elena! ¡Bravo! ¡Olé y olé, morena! ¡Muy bien, Elena! María González ¡Ay, qué fama me voy a hacer! Con esos textos Bueno, yo he traído un diálogo Diálogo del libro profesional Un diálogo que es el diálogo setenta y seis El diálogo setenta y seis Que empieza con un título que se llama La libertad y el tiempo Tener horarios para desayunar, comer y cenar Me parece bien hasta para dormir Todos los sabores que se ponen horarios en general Fracasan Leer, escribir, pintar Bajo el yugo de un horario Terminan desuniéndose de nosotros Y nos abandonarán El tiempo del reloj No se parece en nada al tiempo del sujeto Pero es el sujeto el que se encadena al tiempo Se la pasa sufriendo todo el tiempo Y cuando deja de sufrir El hombre no lo hace para gozar Sino para reponer fuerzas para volver a sufrir No es un trabajador Es un esclavo Aunque sea un trabajador Los sistemas actuales de producción Se aprovechan de esta enfermedad del hombre El hombre actual no quiere luchar Ni por la libertad Ni por ninguna otra cosa Le gusta el lugar donde está La idea de cambiar lo enloquece Y entonces dice Cambiar es peligroso Los cambios muchas veces toman el camino del mar Y ya no se puede ni dormir Mire señor, prefiero la esclavitud y el maltrato Pero le puedo asegurar que esta noche Dormiré tranquilo toda la noche Esta manera de pensar y vivir Produce en el hombre Graves enfermedades Y acorta la vida No reivindica nunca nada No es un trabajador, es un esclavo Se conforma con lo que le dan Aunque sea poco Y se somete a todos los vicios y defectos De quien lo esclaviza Y lo verdaderamente terrible Es que el hombre Aprendió a gozar de sus cadenas Ama con intensidad Sus cadenas Y cuando se lo hago notar Él me dice Ya lo sé Pero vivimos en tiempos muy difíciles Más adelante tal vez Sea necesario luchar por mi libertad Ahí seguramente lucharé Y para decir algo A lo mejor la libertad no puede esperarlo El impacto produjo un silencio Luego me dijo Usted quiere asustarme Y lo ha conseguido Pero igual me quedaré aquí Tratando de modalizar la frase anterior Tal vez para usted sea lo mejor Pero yo lo seguiría pensando Las cosas buenas muchas veces No son para todo el mundo ¿Qué está diciendo? Lo mismo que usted dijo Al comenzar la conversación ¿Recuerda? Lo bueno para usted Puede ser muy malo para mí Sí, recuerdo Hablando de los cambios Y yo le dije para cerrar El cambio puede ser muy malo Así que mejor nos quedamos aquí El hombre muy sorprendido Por mis cambios durante la conversación Exclamó excitado ¿Pero cómo? Usted dejará de luchar por la libertad ¿Quiere que se lo explique? Sí, por favor Así como hemos conversado Lo hice con los 1500 habitantes de nuestro pueblo Y todos me dijeron lo mismo que usted me dijo Y al no haber producido un solo aliado Que quisiera luchar conmigo Cuando usted me hizo dar cuenta de eso Ahí perdí totalmente el deseo de liberarme Lo comparezco señor Lo comparezco Y se fue alejando Yo me quedé dormido Y cuando me desperté Ya era un esclavo ¡Aplausos! 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 ¡Qué bueno, eh! ¡Buenísimo! Ese es el Profesional, ¿no? Sí, ese es el nuevo libro de Miguel Óscar Menaza El Profesional Dice... Dice una madre a su hija Dice una madre a su hija Dice... ¿Qué no me haces? Dice un novio ¿Qué? Un hombre Que siempre lo necesitaba a su mujer Y su pareja sentimental Pasó un día por la casa de sus amigos Para que lo acompañasen al aeropuerto A despedirse de su esposa que se iba a París Al despedirse, frente a todo el mundo, él le desea buen viaje y en tono burlón le grita ¡Ay amor, que tengas buen viaje! Y no te olvides de traerme una hermosa flampecita Ella bajó la cabeza y se embarcó molesta La mujer pasó dos semanas en Francia A su regreso, el marido otra vez pidió a sus amigos que lo acompañasen al aeropuerto a recibirla Al verla, lo primero que le gritó a toda voz es ¡Amor! ¿Me has traído a mi francesita? ¡Ay cariño, hice todo lo posible! Ahora solo tenemos que rezar para que nazca niña Bueno, uno bien guarro Dos amigos ven a un perro que se está lamiendo sus partes ¡Cómo me gustaría poder hacer eso mismo! Dice uno de ellos Y el otro contesta Bueno, pero antes intimarías un poco con el perro, ¿no? Así que nos gustan los guarros, ¿eh? Los animales Cruz González De las nuevas Cuando ve... Era la vida misma que me llevaba por caminos injustos de desamor Cada vez que salía a caminar con los ojos cerrados me atropellaba el mar Me dejaban tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre, ya lo conseguirás Cuando llegaba a casa mi mujer me esperaba Estaba muy contenta y hermosa Bailando con su... Dag, banda, banda Estoy roto, le dije Y ella me dijo también La canción me da ánimos Y bailar me hace bien La canción me da ánimos Y bailar me hace bien Mira mis tetas bailando Parecen dos mariposas Y mi culo y mi cintura forman parte de la danza No doy más Le dije Yo me voy a dormir Y ella me dijo Clara Yo me quedo Con la banda Y ella me dijo Clara Yo me quedo Con la banda Soñé toda la noche Con sus tetas aladas Su cintura de plata Su mirada extasiada El sueño era muy raro Ella se movía Saltaba y bailaba Y yo mismo en el sueño Me movía Saltaba Y bailaba Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba el mar Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás De nuevo Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba el mar Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás ¡Bravo Cruz! ¡Bravo! Muy bien Fantástico Del libro El Profesional De Miguel Oscar Menasa Que anteriormente Ya nos adelantó Un diálogo Le vamos El diálogo 19 Lo que quiero conquistar No existe Pero de cualquier manera Quiero conquistarlo Allí aparece ella Yo quiero decirte Que he estado pensando En ti toda la noche ¿Por qué este hombre Lucha Y a veces sufre Para conquistar Lo que ya posee Y le dan mil vueltas Al asunto Tratando de encontrarle Alguna justificación A lo que hace? ¿Y pudiste pensar Alguna conclusión? Silencio Ella Creo que no Conclusión no Pero hubo un momento Solo un momento Llegué a amar Con cierta locura Tu manera de ser Tus modales delicados Siempre Para todo Pero que me dices Por tu manera De tratarme Me calientas Horrores Y luego me dan Unos celos de muerte Unos delirios De posesión Impresionantes Siento que a todas Las mujeres Le dan lo mismo Que a mí Y ahí Quiero morir En esos momentos Quieren morir O quieren matarme A mí Si, si, si Pero no lo puedo Ni pensar Y tú Como me soportas Yo no te soporto Querida Yo te amo Y ahora Que viene eso Estoy segura De que algo mientes Que algo Me pedirás Si Quiero pedirte algo ¿Ves? Ya lo sabía No puedes pasar un día Sin pedirme algo A ver Hoy qué Anímate Pide lo que quieras Ella se pone cariñosa No Ahora no se trata de eso ¿De eso qué, querido? Bueno De lo que nos pasa Cada vez que nos encontramos Comencemos Como comencemos Siempre terminamos Haciendo el amor Pero hoy Yo quiero hablar ¿Entonces? ¿Estás diciendo Que hoy no haremos el amor? ¿Que hoy Solo toca la lectura? Insisto Solo quiero hablar Eso Tortúrame con tus frases Y eso Hoy será todo el encuentro Muy bonito Siempre me hace sentir inferior Pero luego Hacemos el amor Todo vuelve a brillar en mí Y ahí me siento superior Pero hoy Hoy qué, querida Que hoy me harás sentir inferior Perversa Y como no haremos el amor Quedaré inferior y perversa Hasta el próximo encuentro Bueno Es la hora de comer Tenemos que darle la comida a los niños En más o menos Treinta minutos Nos quedan muy lejos Del próximo encuentro Ella lo abraza Y lo besa con entusiasmo Mientras dice Eres un genio verdadero Siempre En todos los casos Tu voz me tranquiliza La genio verdadera Eres tú Que te tranquiliza Una voz humana Una simple voz Eso No lo consigue casi nadie ¡Bravo! Muy bien Es como los chistes Que te viene a romper ahí Qué bueno Qué bueno Una nota de humor Esta tarde lluviosa y fría En Barcelona Y donde ahora Vamos a conocer Los resultados oficiosos De la votación de hoy A ver qué pasa Y Arelis dice Bravo Qué buena lectura Elena Por aquí se saludaron también Sultana Buenas tardes Silví Carlos En la noche Cuando nos encontrábamos La plenitud La oscuridad La oscuridad Masía de nosotros Infinitos Por ser Enamorados En la noche Éramos eternos Éramos eternos Éramos eternos Éramos eternos Úndíamos en nuestras carnes Palabras Provenientes De la locura Del sol Moríamos Moríamos Cada vez Como para siempre Primero Primero Los dos Juntos Después Nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo En la noche Cuando nos encontrábamos La plenitud Éramos Éramos como Los fantasmas De la bruma Tus gritos De amor Atraían Sobre nosotros A los fantasmas De la bruma En silencio En silencio Volviendo A vivir Éramos Íñones En silencio Volviendo A vivir Éramos Míiones El amor Míiones El amor Míiones El amor Mi nombre Vamos a cantar Por cómo es el día De los enamorados Y del amor Vamos a cantar una canción de amor Que es un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula Otra Dedicado a todos los enamorados Amame con la violencia De las amantes griegas Que suelen perfumadas Esperar a sus hombres En pequeñas alcobas De tierra en las colinas Porque tengo en el alma Profunda una tristeza Amame con la esperanza De los sacerdotes felicios Que solían navegar Junto a sus fieles En alocados mares De variados colores Porque tengo en la mirada Serena una tristeza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la furia 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 Sedienta una tristeza Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la violencia Amame con la furia Amame con la violencia Amame con la violencia Amame con las uñas Bueno, entonces... Bueno, el tema del amor es bueno terminarlo con sexo Amor, amor, amor 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 Vanzan ese compás que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá con esa piel desatar a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porque el día que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao a todos amigos! ¡Chao, chao, buena semana!